Bueno gente, pues estamos aquí en la victoria 8300 Gente, espero que dejéis un like en el vídeo y suscribáis a todos al canal Y estamos aquí en directo, vamos a ver quién hay por aquí Gente, comentad por ahí por el chat y salís en el vídeo Bueno, nada gente, lo dicho, 100 victorias más, 100 victorias menos para las 10.000 Nos faltan 1.700 y nada, nos vemos en el vídeo, espero que os guste mucho Estamos jugando ahora en modo de exanillo, haciéndonos 100 victorias cada día Espero que disfrutéis del vídeo, dejad un like, nos vemos, chao chao, adiós Bueno gente, pues empezamos con la primera prueba flota flota Vamos a ver si podemos conseguir la victoria en esta prueba Y vamos a intentar ganar la partida a la primera Vamos a ver si no perdemos tiempo para intentar ganar todas las partidas del día de hoy Y poder llegar también a las 8400 victorias que estamos a 100 victorias Y podemos conseguir un total de 9 por hora en modo exanillo Me he cansado la verdad, no voy a comentar más en todo el vídeo O sea, voy a hacer todo el vídeo callado, así A ver, esto por aquí, vale O sea, he comentado ya suficiente Vale, esto se cierra ahora Cérrate Hola Vale Por aquí arriba, 58 Y listo Vale, perfecto Sí, gente Hace un vídeo random como en la ayer A ver, como ese vídeo ya no va a haber ninguno, la verdad O sea, es como demasiado random Pero siempre está bien poner monos bailando Brodig, pon monos bailando en el vídeo Eso siempre funciona Perfecto, ya está Solo eso en el vídeo No queremos más cosas De hecho, la bronca el editor No, la verdad es que no De chin La verdad, bastante chin Me encanta que haya gente, rollo, suscribiéndose ahora Aprovechando a que van a salir en el vídeo de la victoria 8300 O sea La estrategia es buena Te asegura salir en el vídeo A ver, también te digo Si gano la partida Si pierdo, no O sea, la gente que queda sub ahora Cuando estoy grabando Es tocho Hay una skin, tío Que no sé qué es Como un caballero azul No sé, algo raro Vamos para aquí Déjame tu cabeza, porfa Quiero la cabeza de alguien La tuya Dame tu cabeza, porfa Bro, quiero una cabeza Ah, vale Y la salió a esa Joder, no me dejan ninguna cabeza Bueno, buenísima, creo, ¿no? Muy bien Eh, voy a perder la partida, gente Ya he perdido ¡Qué buena! ¡Qué bonito! Oye, ¿y el primero? ¿Dónde está? Ah, que no ha llegado todavía el primero Ah Bueno, no llegó ni flipando Eh... Vale Joder, ya me jodería Que el primero no haya llegado También te digo Yo creo que Desde aquí se va a llegar Mucho antes que desde la otra Yo creo que se llega ya, ¿no? Sí, ya está Vale, tío Pues nada, top 1, gente Bien jugado Vamos a la siguiente ronda Somos 14 Veremos a ver qué pasa 2023 llegas a 10.000 Sí, en dos meses llegamos En marzo llegamos a 10.000 victorias Tengo que ir empezando a preparar El especial 10.000 victorias, ¿eh? Tengo que ir empezando ¿Qué juego de mierda? Y además España se fue en octavos Sin meter un solo penal Cajajajaja O sea, creo que es el comentario más NPC Que he leído en mucho tiempo La verdad O sea, para empezar El juego está en la mierda Es cierto Y para continuar Sí, España se fue en octavos Sin meter un penalti Me la pela, la verdad No sé O sea, creo que es Creo que es un comentario Súper random No, no, tío Coño, este es bueno, ¿eh? Vamos a ganarle Eh, no sé por qué saca yo Mi personaje Libre golpe Vale Un punto Vale Bola ahí Y ahora Cambiamos de lado La para bien Vamos a Golpearla ahí No me da tiempo A llegar Esta bola sí que es mía Eh, llega No llega Bueno Otro más Uh, se la ha parado Qué buena Vale Vale Me da rabia Que cuando golpeas Se caiga el personaje Es una mierda eso Que flipas Bueno, gente Bullies Soy una mierda, tío Qué guapo ha estado, tío Me ha molado esto Bueno, somos siete personas ¿Qué final tocará, gente? Lleva el desalto final De siete personas No hay ventilador Espero que el palo sea rápido Al menos Por favor Palo rápido, please Es palo rápido, bien Guay, guay, guay Eh, dos, cuatro Si se va una de aquí Me paso para otro lado Dos, cuatro Asegura victoria Sí, voy a asegurarla, creo Se va aquella de allá No me la voy a No me voy a arreglar Más que nada El principal motivo Para que dure el vídeo Ocho minutos, ¿sabes? Si pasa mucho tiempo Y tal Pues, no sé Me voy a ir Eso tiene pinta Que se va a quedar Alguien solo En alguna casilla Vale La gente está tirando La gente Como lo que veo El de rojo flipa El de rojo Tiene los brazos sueltos Venga, el de rojo El de la cabeza De alien Me da miedo Este tío va por mí Que flipas Sí, va por mí Vale Y viene Qué guay, tío Hola En miniferma Gracias por el Prime Bienvenido Muchas gracias El de verde Y yo estoy huyendo ¿Sabes? Yo creo que es imposible Que pase ya Sí, vamos a matar Los tres Y ya está Qué chilling No quiero perder mucho tiempo Tampoco Jugando O sea Este modo ¿Sabes? Teniendo ese anillo Ha muerto el que ha agarrado El karma ¿Cuánto se acaba? Bueno Queda poco Unos 15 20 segundos Queda nada ya Tres Cinco Cuatro Tres Dos Uno Se acabó Y es La partida Victoria 8300 Bien jugado, gente Buena partida Vamos a hacer una Tres Ten croce Dos Dos Tres Dos Dos ¡Gracias!